Bueno, que está aquí con nosotros. Gracias, ¿eh? No, a ustedes por el espacio. Que estén muy bien, muy buenos días. Ya la dejamos libre para que siga disfrutando sus vacaciones. Vámonos con los trascendidos de la prensa nacional y Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y auditorio. Bajo reserva del Universal. Los bebés que nadie rescató. El secuestro de la bebé Nancy en el Hospital General de la Ciudad de México ocurrido esta semana conmovió a gran parte del país. Pero el hecho, lejos de sorprendernos, una vez al año, nos dicen organizaciones civiles dedicadas al tema, tendría que hacernos poner manos a la obra. Recién la Red por los Derechos de la Infancia, Redim, proporcionó el dato de que entre el 2017 y 2018 ocurrieron más de 6.000 desapariciones de menores de edad. Y aunque la cifra no está actualizada este año, varias organizaciones ya trabajan en la actualización de casos. Pues el secuestro y extravío de niños, niñas y adolescentes parece ser el pan de cada día para México. Con el regreso de Nancy a casa, ¿nos olvidaremos de los demás niños secuestrados? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. ¡Ay, Dios! Durante el puente vacacional, en lugar de ponerse su traje de baño y bronceador, el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso muy bíblico en su cuenta de Twitter. El viernes retomó el sermón de la montaña con aquello de bienaventurado, los pobres, los humildes, los que lloran, los que padecen de persecución, los que tienen hambre y sed de justicia. No más le faltó decir, porque de ellos será la cuarta transformación. Pero el sábado de Gloria amaneció más bien con ira a nivel Dios del Antiguo Testamento, llamando a quienes critican su memorándum educativo. El asunto es que si ahora la Biblia va a estar por encima de la Constitución, no van a alcanzar el infierno ni las cárceles para todos aquellos que pecaron en cuaresma comiendo cóctel de camarón, almejas vivas y hostiones a la diabla. Pues el Levítico clarito prohíbe consumir mariscos. Pero sobre todo, López Obrador debería tratar de serenarse y dejar de inventarse adversarios. Porque ya lo dice la primera epístola de Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Y no se refiere a la CFE. Trascendió de milenio. Que después de tres días de ausencia con motivo de la Semana Santa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaparecerá públicamente hoy en el enlutado Veracruz para conmemorar la invasión estadounidense de 1914. Si bien, con un tuit cada día se mantuvo presente y en el centro de la polémica durante el periodo de azueto. Por cierto, ya que AMLO parafraseó el viernes un pasaje bíblico y arremetió contra la hipocresía de los conservadores. El expresidente Felipe Calderón aprovechó para escribir en Twitter el versículo Mateo 23-27. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos! Habla Jesús a los fariseos, que se jactan de estar limpios desde sus palacios. Pero Él sabe que son hipócritas. ¡El Estado laico, en pleno pues! Gracias a Brenda Morales. Vamos a pausa, 9.17 y ya volvemos.